muy buena gente que tal bienvenidos de nuevo a hablar de ser aquí traigo la nota de parche para la versión de consolas en esta ocasión han metido cositas muy interesantes así que dejarme un pedazo de like y dejar comentarios sobre cualquier duda o sugerencia o lo que sea sobre este parche bien vamos a comenzar hablando sobre los cambios a la guerra de nodos actualmente en consola bueno antes del parche no estaba limitado en ap y dp pues actualmente sí dependiendo del nodo que hagáis en este caso solamente los de nivel 1 y dependiendo de la dificultad dentro de los nivel 1 pues va a haber una serie de limitaciones de ap y dp como estáis viendo aquí actualmente en imágenes os voy a dejar una guía muy muy detallada que si os gusta el tema del pvp el tema no des estáis obligada a leer porque es una auténtica pasada para que sepáis cómo funciona el tema de las no de cómo son las limitaciones etcétera aunque ya sabéis que está limitado en ap y dp pero no está limitado en lo que serían las estadísticas de cierto objeto como puede ser cierta joyería que te dan resistencias agarres al tirarte suelo dan por ejemplo porcentaje de daño crítico precisión etcétera eso sí que no está limitado o hay cierto límite pero es muy avanzado por tanto la gente suele ponerse equipo para llegar por ejemplo si vais a hacer una no de nivel medio pues mientras que tenga 230 de ap y 270 dp las demás estadísticas sobre todo se buscan pues eso estadísticas que tengan la joyería o ciertas armas para que puedas tirar más veces al enemigo al suelo o resistan más los golpes y cosas de ese estilo así que bueno echarles un vistazo a esta guía que la tendréis en la descripción que es muy importante más cositas que han metido el nuevo cuerno celestial os digo en la descripción os dejo una guía que yo mismo hice el día 25 de abril que fue cuando lo metieron en pc donde vais a poder ver cómo se hacen las misiones cómo se consigue los objetos bueno es muy fácil la verdad no es muy sencillo pero necesitáis para conseguir este cuerno pues sí o sí el silbato para monturas permanente que solamente se puede conseguir pues con perla aunque en consola pues desconozco si se puede comprar en lo que sería el mercado del juego por tanto si no lo puedes comprar en el mercado del juego pues no hay otra manera que como veis aquí en pc sí que se puede comprar hay muchas prioridades muy difícil conseguirlo pero si no lo podéis comprar en consola de esta manera pues tendréis que ir al bazar a la tienda real y comprar desde allí porque sí o sí para conseguir ese cuerno pues estáis obligados a tener este objeto de perla más cositas que han introducido en este caso serían las misiones de alquimia aunque bueno todavía no salen aquí pero han metido unas misiones de alquimia que tú cuando estás haciendo alquimia al igual que las misiones de cocina te salen de manera aleatoria pero mientras más difícil sea la receta más fácil vas a poder obtener lo que sería esa misión adicional que os dan restos y cositas muy interesantes y además mucha experiencia para alquimia pero ya digo que es muy difícil que salga esa misión mientras más difícil la receta mucho mejor vale porque seguramente más posibilidades tenga de que salga la misión porque esa misión la verdad que sale bastante bastante pocas veces cambios a la montura que es lo que estáis viendo actualmente en imágenes que ahora podéis bloquear las habilidades de la montura me sorprende yo pensaba que ya estaba implementado pero no por tanto podéis bloquear ciertas habilidades como por ejemplo cuando os arrimáis a un acantilado para que no haga el relincho y se vaya para atrás esa habilidad la verdad que siempre se bloquea por tanto podéis bloquear la que quieras y básicamente ahora también cada vez que reinicie en las habilidades del caballo va a salir el porcentaje de que tenéis las posibilidades que tenéis para aprender esa habilidad ya sabéis que para iniciar las habilidades de la montura necesitáis un objeto que sería de pago en esta ocasión os voy a enseñar cómo sería ese objeto si tengo por aquí alguno debería tener este objeto vale cambio de habilidades de montura yo tengo bastante porque la regalan en eventos suelen regalar muchas pero si no la tenéis pues solamente se pueden comprar con perlas y es muy difícil conseguir un caballo de esta manera sin hacer ese intercambio de habilidades con ese objeto es muy difícil conseguir un caballo bueno más cambios que se vienen el día 26 y digo al igual que empecé cambios muy muy importantes al tema de las clases os voy a dejar en la descripción también una guía de todos los cambios que se vienen a las clases sobre todo en pvp vale por si alguno os interesa leerla aunque ya lo estamos viendo aquí en lo que sería en directo y demás pero es muy importante que le echéis un vistazo porque es muy vasto ese parche pero muy muy grande por ejemplo lo más significativo es que a la de acá a la de ahí oscura y a la a la misty vale estas dos clases le aumentan el daño en pvp brutal son las que más cambian por lo que yo he visto y por ejemplo al mago y la maga pues le quitan la super armadura cuando está lanzando la habilidad del meteorito así que es un cambio bastante importante que mucha gente estaba pidiendo como digo echarle un vistazo a todas a todos los enlaces que dejaré en la descripción porque son cosas muy importantes que tenéis que saber más cositas que han aplicado todo esto que veis aquí es básicamente que cuando tú das un golpe vale para curarte vida maná etcétera o para aumentar o disminuir el ap o el dp de cierto enemigo no en este caso en pvp pues si la otra persona conseguía bloquear ese ataque no le aplicaba ese debuff o no te curaba vida pues bien ahora aunque consiga bloquearlo vale pues perdón si antes lo bloqueaba no se aplicaba y ahora si consigue bloquearlo pues básicamente no se efectúa este este esta habilidad os explico porque esto es un poco raro de entender si tú por ejemplo dabas un ataque a un a una persona que estaba bloqueando esa habilidad que a ti te iba a curar vida vale antiguamente aunque bloqueara a ti pues te iba a curar vida ahora si esa persona consigue bloquear el ataque no te va a curar vida al igual que no le va a disminuir el ap o el dp vale que es un poco raro se le explica más cositas cambios a todas las clases como siempre no me quiero parar a leerlas todas aunque sí es verdad que le han hecho cambios a la guardiana bastante importantes llegan un poco tarde porque estos cambios han llegado hace bastantes veces pero bueno muchos cambios a todas las clases aquí tienen las misiones de alquimia como comenté hace un rato y todas todos los series o todas las recetas que podéis hacer para obtener esa misión adicional y como digo mientras más complicada sea la receta mejor ahora nos vamos a los eventos un evento que es el evento de tiempo caliente ya sabe el de aumento de experiencia habilidades y combate yo creo que todo lo que jugué yo creo que este evento debía ser permanente pero bueno está todo el día de lunes a jueves el fin de semana dura todo el fin de semana y después tenemos lo que sería por lealtades bueno por por perlas en este caso podéis comprar el cuerno celestial si queréis ahorraros la misión o también podéis comprar lo que sería el silbato para poder complementar esta misión que sí o sí necesitáis ese objeto para poder conseguir o hacer terminar esa misión otro evento que han metido en este caso sería con lara vale que se encuentra en heidel vale aquí está justamente lara este npc vale a partir de mañana aunque ahora comentaremos que hay un busco en este evento os va a dar una carta esa carta cuando la tengáis vosotros en vuestro inventario vale habláis con lara y os va a dar una misión la misión es aleatoria puede dar cualquiera de estas que estáis viendo aquí esa misión vale siempre os va a salir que tenéis que hacer yo de hecho la tengo aquí la voy a hacer ahora mismo delante de vosotros hablamos con ella con la carta en nuestro inventario ya que tenemos el evento favor de lara y os va a dar este objeto que sirve para cambiarlo básicamente por efímeros o fallos o masa de magia pura bueno por lo que vosotros queráis yo lo cambiaré por el fímero que sería en este caso pues 10 de estos o dar el fímero entre 20 y 50 yo creo que es lo más interesante que nos pide la misión bueno como digo es real aleatorio en este caso a mí me ha salido una de hacer vale tenéis que hacer sí o sí las verduras encurtidas en este caso y tendremos que entregar a ellas son muy pocas son 10 así que las cocines con otro personaje si queréis y se lo entregáis y ya está y hay un montón de misiones como agua de río conseguir este del oro es la verdad que un coñazo es la más difícil de todas sin lugar a dudas hacer reactivo de polvo puro bueno aquí tenéis todas las misiones que ya digo que os la va a dar el npc es muy fácil hacerla muy muy fácil hacerla después para el tema de las hermandades cada vez que hagáis una misión de hermandad vale ya sea de profesiones comercio combate vais a tener esto vale este cofre mientras más grande sea la misión pues mejor va a ser el beneficio más dinero vaya a obtener con este con este cofre por tanto si vais a hacer misiones intentar que siempre sean pues lo más grande posibles y ese dinero vale solamente bueno ese cofre solamente lo puede vender los oficiales hacia arriba donde se vende normalmente ese cofre al intendente militar de hermandad en este caso creo que bueno me encuentro el heide creo que estaba por aquí vale exige aquí normalmente cuando vosotros les dais a la lupa vale y buscáis en este caso hermandad pues hay un npc justamente al lado que pone como veis aquí este enano paula intendente militar a ese a quien le tenéis que vender el cofre vale en cuanto se lo vendáis automáticamente ese dinero o lo van a introducir a vuestra hermandad por tanto es un evento importante donde podéis sacar mucho dinero nosotros por ejemplo lo que estamos haciendo es guardarlo y tenemos aquí bastantes y cuando antes que acabe el evento lo venderemos todos vale así que no sé está bastante bien conseguir todo el dinero de golpe más cositas que han metido por aquí en este caso pues como comento hay cierto bus con las recompensas diarias y de evento por tanto hasta el día 14 de mayo no vais a poder conseguir la misión de lara ni tampoco entiendo yo que las misiones de lo que sería el de hermandad de los cofres no estoy seguro si de los cofres funcionará pero el de lara seguro que no vale el de lara hasta el día 14 no vais a poder hacer las misiones por tanto tenéis que esperar al mantenimiento de ese día para poder hacer esas misiones y es todo lo que han venido si tienes alguna duda ya sabéis dejadme un comentario y sobre todo visita la descripción de vídeo que vaya a tener la guía del tema de las no de entre las no de guard de la guerra de nodos el tema de cómo se aplica el dp y demás y por supuesto pues ya sabéis cómo funciona todo lo que han metido si no veis otra vez el vídeo y no pasa nada así que nada muchas veces volverlo muchas veces vuestro like y nos vemos el siguiente vídeo chao